¿Monserrat como de Monserrate? Sí. ¿Y por qué Monserrat? Porque a mi mamá le gustan mucho los nombres diferentes. Bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande, Monserrat? Quiero ser cantante, bailarina, veterinaria, bióloga marina, actriz y diseñadora de moda. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Será que te da el tiempo para hacer tanta...? Sí, sí. ¿Sí? Tengo el tiempo del mundo. Ese es tu sueño. Sí. Bueno, ¿podemos hablar un poquito de tu pinta? Quiero saber esto, ¿qué es? Esta roca. Ese es un... ¿El amuleto? Sí, es como un cuarzo. ¿Y qué sientes con el cuarzo? Siento confianza. ¿Y cómo llegaste a la música? Mi hermana empezó cantando con mi profesora de canto y yo a veces me sentaba a verla. Y entonces luego llegó el momento en el que mi profesora me dio clases de canto y luego avancé y cada vez mejoró más. O sea que tu hermanita es ese modelo a seguir y la personita que te acompaña. Sí. Ella es una niña muy disciplinada, una niña que lo tiene todo. Una niña hermosa y tiene un talento increíble y es hora que Colombia se dé cuenta. La mamita está clave. ¿Qué sientes, mamita? No, la mamita está súper orgullosa de Bonserrat porque pues ha trabajado para esto. Es una niña soñadora. Lo único que quiero es que cumpla todos sus sueños. Lo vas a hacer divino, negra. Gracias. Bueno, yo los veo a todos listos, preparados para mandarte el diamante de la voz, Kids, con la mejor vibra porque te la mereces. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me canta perfecto. Le das un buen sabor a cada situación. Transmite en paz. Siempre tú. Perfecto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Salve el sol. Salve el sol. Sazonas mi interior. Siempre se te dice el corazón tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz que tiene mi alma en la genada. Nuestro amor sabía chocolate. Un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabía chocolate. Una probada y no más, verás que te hace volar. El cielo en tu palada, así me quiero quedar. Una probada y no más, verás que te hace volar. Un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabía chocolate. Un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabía chocolate. Y también me equivocaba. Un corazón de bombón que роль of compras de bombón que late. Y me apoyo Riot de bombón que late. Y me happy to wech Hotel. Un corazón de bombón que late. Cuento de bombón que late. Yo soy de una zona de bombón que late. Un corazón de bombón que late. Parece que lo tengo y también me gusta yo. Yo soy de una zona de bombón que late. Que no. Es fácil cuando uno se para detrás de una base ahí a expresarse. ¿Y viste cómo movía sus manos y sus brazos? Tienes un nivel vocal y un nivel expresivo y una afinación de una persona muy preparada. ¿Dónde aprendiste a cantar? Aprendí a cantar en mi casa con mi profesora de canto. Increíble. No, que sé, ¿no? ¿Tenemos los mismos aretes? Los de ella tienen más estilo porque alumbran. Nos gustan las mismas cosas. Sí, ¿y qué más? Porque a Cepeda y a mí también nos gusta cantar. Como ponernos falditas. Bueno, las falditas no tanto. A mí no me gustan falditas. ¿Vos, Cepeda? No, no se me ven bien. No, como ser bienvenidas a la hora de cantar. Gozarnos este proceso que no es fácil para las mujeres, pero ya está chiquita y tan preparada desde tan chiquita el camino va a ser más fácil. Espero que te vengas por aquí rectico por esta línea naranja que te da la bienvenida a un equipo que está sediento de gozarse de esto contigo. Gracias. Me gusta mucho tu estilo. Linda, me encanta. Tienes la gran bendición de que empezaste muy joven, muy, muy temprano, pero esto solamente va a ser el principio de tu carrera. Bueno, entonces tómalo como una gran oportunidad, una puerta que se te abre para que después se abran mil puertas más. Gracias. Yo sinceramente te voy a decir una cosa, yo no te voy a ofrecer más de lo que te puedan ofrecer ellos porque más o menos estamos en condiciones muy parecidas, pero te quiero decir una cosa, a mí me haría muy feliz poder conocerte mejor y que estuvieras en el equipo. Yo sería feliz viéndote cantar, ayudándote, dándote consejos. Dame la oportunidad, me encantaría. ¿Te tocas con tú? Yo tengo una pregunta para Fanny Lu y Cepeda. Ah, entonces yo ya... ¿Ustedes se acuerdan de Magdalena? Sí, mía. Yo soy la hermana de ella. ¡Ay, no puede ser! No, tú deberías estar conmigo, ¿ves? ¿Y dónde está Magdalena? ¿Está aquí? ¡Ay, que venga Magdalena! ¡Me atraiga, por favor! ¡Que venga Magdalena! ¡Magdalena! En este momento me lo vamos a... ¡Ay, mira, mira! ¡Quién llegó! ¡Estás muy grande! ¿Por qué estás tan grande? ¡Estás grandísima! ¿Puedes salir? ¡Estás grandísima de lo que canta esta mañana! ¡Estás grandísima de este! ¡Sí! ¡Ay, qué bien! ¿Y si podrían cantar algo juntos? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ay, son igualitas! ¡Ay, no! ¡Qué gran sorpresa! ¡Qué bella! Fanny ya está convencida. ¡Sí, creas! Tú endulzas mi canción Le das un buen sabor ¡Está perfecta! A cada situación ¡Siempre tú! ¡Tú! 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 ¡Tú eres para mí! ¡Ja ja! ¡Mira! ¡Mira! A ver! Algo no le gustó. No, es que hay que pensar el mañana que tú ahí y estar frente a Cepeda, Saninluya, allá atrás. Te estoy poniendo cara de serio. Yo me voy con Yo me voy con Yatri Yo me voy con